Ella me dijo que ella no te quiere y que tú la tienes cansada También me dijo que me prefiere a mí y que se quiere escapar conmigo Baby, si tú eres mala, yo soy malo y pico Dime si tú te atreves pa' robarte y darte bien rico Baby, si tú eres mala, yo soy malo y pico Dime si tú te atreves pa' robarte y darte bien rico Mami, dime qué vamos a hacer, si esta noche conmigo tú lo vas a hacer Vamos al deslace, enséñame cómo es que tú lo sabías hacer Cuando nos juntemos nos matamos las ganas que tenemos de agarrarnos y devorarnos Hace tiempo que estoy esperando un poco de tu piel, baby Baby, yo soy tu mala y tú eres malo y pico Tú sabes que me atrevo, róbame y dame bien rico Baby, yo soy tu mala y tú eres malo y pico Tú sabes que me atrevo, róbame y dame bien rico Papi, tú me das como ves, tranquilo en mi cama también en la pared Este es el momento, ya no hay tiempo que perder Tú estás hablando mucho y no quieres resolver Yo te espero, es tu decisión, me hace despertarte en mi colchón No pregunte mucho, solo ven y dame acción Vamos a ver en Netflix mi habitación Y es que en mi cama, dos de la mañana Papi, tengo ganas, no tengo mente sana Y es que en mi cama, dos de la mañana Papi, tengo ganas, no tengo mente sana Baby, si tú eres mala, yo soy malo y pico Dime si tú te atreves pa' buscarte y darte bien rico Dime si tú eres mala, yo soy malo y pico Dime si tú te atreves pa' buscarte y darte bien rico Tienes perdería tentándome Yo calladita aguantándome Pero esta noche voy a caerte Pa' ver si llevo a ir a lo que prometes, baby Mami, déjame en persona lo que me enseñaste por la foto, baby Tranquila, picarona, nadie va a saber lo de nosotros, mami Déjame en persona lo que me enseñaste por la foto, baby Tranquila, picarona, nadie va a saber lo de nosotros, mami Dices que eres mala, no te creo nada Ven, enséñame cómo lo haces en la cama Queremos verlos, you will see, yeah Quédate conmigo, bebé, eh Yo te necesito, bebé, eh Quiero tus gemidos, mujer, eh De tu pozo quiero, bebé Repetí lo que eras otra vez, eh Baby, si tú eres mala Yo soy malo y pico Dime si tú te atreves pa' robarte y darte bien rico Baby, si tú eres mala No, no, yo soy malo y pico Dime si tú te atreves pa' robarte y darte bien rico Y si por mi mente pasa Yo te llamo y te metemos humedaza Cuando terminemos se rompe la taza Y cada cual pa' su casa como si na' Porque estoy puesto pa'l problema Con tal de cómermela Ella es mala y no le para na' Ella es mala Yo soy malo y pico El marido le compra la pinta Pero yo sé que se la quito Y es verdad que ella es mala, mala Yo soy malo y pico El marido le compra la ropa Pero yo sé que se la quito Mala como yo, no hay dos Y si no crees, ven prueba Que se va a quemar el colchón Cuando yo de candela Parece que no me conoce Me transformo en una loba después de las doce No me cojas pena, ven, quiero que me destroce Quiero que me acose en diferente pose Eh, eh, eh Dale, ven, pásame a buscar Que yo te voy a esperar en el mismo lugar Dale, ven, pásame a buscar Que yo te voy a esperar en el mismo lugar Sabes que soy mala Yo soy mala y pico Contigo me atrevo Porque tú eres mi papi rico Sabes que soy mala, mala, mala Yo soy mal y pico Contigo me atrevo Porque tú eres mi papi rico Big Trueno Toxicrow, la máquina de cotorra Frey C Fortuna, la super F Leo Danish Danny punto rojo La insuperable La mamita del swagger Con floor records Big Trueno Big Trueno